¿Qué es la policía? En la plaza San Martín, diciéndonos que no podíamos tomar cerveza ahí, que nos vayamos o que la devolvamos. Y entonces en eso yo le digo, bueno, está todo bien, me levanto yendo hacia el kiosco para devolver el envase porque había dejado una seña. Y en eso me doy la vuelta y veo que corría, todos mis compañeros se habían quedado en la plaza San Martín. Y veo que corría la policía detrás mío, me vino, me agarró del cuello y yo le dije, pará, que estoy por devolver el envase. Dejé seña, me tiró la cerveza, devolví el envase. La tengo incluso de testigo de la kiosquera que le dije que todo esto que estaba pasando. Y con mis compañeros volvimos a la plaza, pensando que ya que habíamos devuelto el envase, ya no estábamos tomando, que podíamos quedarnos. Y resulta que no, ya habían llamado a como 10 policías, que los tengo todos grabados en el celular. Todos sin chapa, se remin molestaron porque los estaba grabando y esta misma persona, Vega, me agarró del cuello y ahí se cayó mi celular y ahí termina la grabación que yo tengo. En eso me meten brutalmente al patrullero con todas mis compañeras que estaban haciendo una resistencia para que el patrullero no avance. Porque en realidad cuando yo subo al patrullero, en vez de llevarme a la segunda que queda a dos cuadros de la plaza San Martín, me llevan a la comisaría que queda en Maipú. Y ayer, cuando todos los pibes se fueron, un chabón que se estaba yendo, acompañó a una compañera y estaba por la Moreno y Crisóstomo y ve que lo siguió un patrullero. Inmediatamente manda whatsapps a compañeros para decirles que lo estaba siguiendo un patrullero. Y este patrullero lo seguía muy despacito y le empezaron a gritar alrededor de 50 metros. Le gritaron todo el tiempo, cuídate negro de mierda, cuídate. Que esto también es una clara persecución a todo nuestro movimiento.